Vamos a trabajar justamente con una sesión de metafísica basada en principios metafísicos que se llama Muévete. Mueve la energía de tu vida, mueve tu vida. Hay veces que en nuestra vida las situaciones pueden estar detenidas, estancadas, que no se mueven ni para un lado ni para el otro. Estás con tu decreto de hace dos años y no se te cumple, no se te manifiesta y demás porque han de saber que cada persona tiene su proceso de manifestación. O sea cada quien tiene su ritmo. Hay estudiantes a los cuales les ves y que hacen su decreto y como que a la semana ya les manifestó eso y ya lo tienen como un requerimiento a lo mejor que era pues una situación urgente y demás. Y hay otros que puede tomarles, qué sé yo, seis meses, un año, tres años. Cada quien tiene su proceso de manifestación diverso. Pero uno debe de saber que si uno presenta un estatus como de que las cosas están estancadas y demás, uno tiene que regresar a esta enseñanza. Recuerden que el curso de principios metafísicos tiene que ver con los tips, con las claves, con los truquillos que un metafísico debe de conocer. Sobre todo una persona que ya forma parte de los grupos, de las sesiones y demás porque así hay un blindaje. Hay personas que no llegan ni siquiera a los cursos digamos se quedan como en pilares y ya bueno está muy bien que puedan resolverse con eso su vida. Pero si uno decide ir avanzando uno llega a metafísica avanzada donde ustedes ya vieron que hay un planteamiento muy amplio. Se estudia el cosmos, la creación, los universos, las leyes del universo y demás. Y ahora en principio vamos a ver los aspectos que nos vale la pena que sepamos, que los practiquemos para que nos vaya muy bien dentro de la enseñanza para que no pues cometamos ningún cierto tipo de cuestión negativa y que siempre vivamos con las bases, los fundamentos que nos van a hacer que nos vaya muy bien en nuestros estudios de metafísica. Muy bien, existen personas que cuando descubren los cursos de metafísica se vuelven locos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Vamos a leer. Quieren leer todos los libros de una sentada, no faltan a una sola clase, quieren meter a todo el mundo a clase y hay algunos que quieren dar clases, ¿verdad? De verdad dicen, quítate que ahí te voy, que esto y demás. ¿Por qué? Pues que así como el chapulín colorado, ¿verdad? Tienen muchas ganas y tienen mucho ímpeto y quieren digamos comerse el mundo y quieren echarle para adelante y demás, lo cual está perfecto. Hay que aprovechar ese ímpeto, hay que utilizarlo, pero hay que utilizarlo correctamente para que nos funcione, ¿verdad? Lo quieren revolucionar todo al principio y después se comienzan a adormecer, a volverse inertes y pierden el entusiasmo. Entonces, ¿eso por qué ocurre? Pues justamente lo que necesitan es poner a trabajar la enseñanza, justamente ponerlo en los distintos ámbitos, ¿verdad? Están justamente aquellos estudiantes que nada, como dice allí, todo lo oyen y nada lo practican. O sea, digamos que vienen a las charlas y vienen a recibir y vienen a recibir y vienen a recibir como, en un sentido como, como si esto fuera como el show de Cristina o de la señorita Laura. Y se quedan así viendo la enseñanza y dicen, no, pues mira, lo que dijo ese chico está muy, suena muy lógico, suena muy bien y demás, pero pues habrá que ver. O sea, yo y todos los facilitadores que estamos acá no damos esto como para caerle bien a la gente, ¿me entienden? Como para que esto sea un talk show, de a ver qué opinaste de tal o cual esto, a ver si te parece bonito, si lo dio bonito o no, la persona, si te cayó bien o no. Esta enseñanza se da para salirse a practicarla, para que tú te salgas de las sesiones y digas, a ver, voy a ver si es cierto lo que me dijo ese pelado de allí. A ver, hago mi decreto, a ver, medito, a ver por aquí, a ver por allá y entonces a ver qué sucede en tu vida. Justamente escuchar y no practicar qué es lo que hace que tengas eso dentro de ti y que en algún momento se te pierda. Acuérdense, lo que no se utiliza se pierde. Entonces es necesario utilizar la enseñanza para que permanezca la enseñanza contigo, apropiártela y hacer tus decretos, hacer tus fórmulas, tus meditaciones, tal cual con tu feeling, con tu fórmula y demás, pero intentarlo hacer para que eso se guarde en tu vida, para que lo puedas aprovechar. Hay personas que pasan años escuchando, 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 escuchando. Cuando uno escucha, 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 uno digamos que está ocupando un sitio que a lo mejor a otra persona le necesitaría. Siempre ocurre así, casi casi que los sitios están contados en los grupos de metafísica y lo que ocurre es que digamos que estamos en un tiempo donde apenas está comenzando a dar esta enseñanza, donde hay personas que ya se están sumando, están estudiando, están comenzando a aprender esto de la nueva era y siempre esos salones están ocupados, literal, hasta donde cabe la gente y donde las personas y demás y es casi casi que cada uno de ustedes tiene su sitio. ¿Qué es lo que ocurre? Tú recibes la enseñanza hoy, pero esa enseñanza no se te da nada más por haber que veniste a pasar el rato ni nada, se te da porque a lo mejor estás viviendo algo en ese momento que por vibración te conecta con la situación o es lo que vas a necesitar en la semana que viene, es lo que vas a necesitar trabajar en tu vida. Entonces es por eso que es necesario que uno practique la enseñanza, uno se ponga a trabajar en eso para que uno lo pueda aprovechar. Cuando las personas escuchan, escuchan, escuchan y no lo sacan, se les empieza a llenar la mente, la mente, la mente, la mente y luego llega un momento en que el recipiente está lleno y que puedes recibir más. Entonces lo que pasa con esos estudiantes es que en algún momento como que dejan de asistir a sus charlas, a sus sesiones y puede pasar meses, años y demás hasta que regresan. ¿Por qué? Porque la vida en ese tiempo los obligó a practicar sí o sí. Ya cuando la vieron venir y cuando esto y cuando el otro y demás es como cuando tuvieron y dices, ay ya tenía que regresar a metafísica porque ya, porque ya empezaron a practicar hasta ese momento la enseñanza. Hay muchas personas que descubren y que vienen y se acerquen y dicen, yo conocía la metafísica antes de que tú nacieras. No, pues está bien, que la hayas conocido, que ya tengo mis años también, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir? Bueno, ¿y luego qué? ¿Qué pasó ahí? El asunto es la continuidad, ¿verdad? En la práctica, eso es lo que determina quién es metafísico. No es metafísico quien se llena la boca de esto, es quien lo practica y es pues un esfuerzo que tenemos que hacer consistentemente para estar practicando la enseñanza. Entonces eso es muy importante para que estemos al día. Lo que tú recibes es justamente para que lo des. Si tú recibes y no das, atoras la energía. No se mueve la energía. Y agua que se estanca, se pudre. Necesitas tú ser como un río. Digamos, aprendiste hoy el decreto de yo soy positivo. Tú te vas de aquí a tu trabajo, yo soy positivo, yo soy positivo, yo soy positivo. De tu trabajo a tu casa, yo soy positivo, yo soy positivo, yo soy positivo. Así. Y estás practicando, ¿me entiendes? Estás salpicando, estás utilizando la enseñanza y te está beneficiando. Entonces en tu vida, pues eso, aparte de que se nota, ya no te quedas, digamos, con eso guardado para ti. Ves a un compañerito en el trabajo que le está pasando mal. Mira, compañerito, yo soy positivo. Mira, decreta, las cosas no están tan mal. Dí así de tu casa a tu trabajo. Yo soy positivo, yo soy positivo, yo soy positivo. Tú estás dando y como estás dando puedes recibir más. Es la ley. Cuando tú das, tú recibes. Y si no das, pues no puedes recibir más. Pero necesitas utilizar la enseñanza. Entonces, ¿qué pasa con esto? Vamos a leer. Todo lo oyen y no practican nada. Pasan años escuchando. No se preocupan de poner en práctica. Están ocupando un puesto que a otro le hace falta. Entonces es necesario ponerse a practicar justamente para eso, ¿verdad? Y siempre dicen, lo sospeché desde un principio. No, es que sí, es muy lógico. Yo ya lo hacía. O sea, yo ya me sabía eso. Pues está bien que lo sepas. No basta saberlo. Hay que ejecutarlo. Hay que hacerlo. Hay que mover la energía. Porque por eso se están estancadas las cosas. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. O sea, si no nos está ocurriendo en la vida, yo les digo que somos como nopales, ¿verdad? Y yo siempre les repito para que no se ofendan, que no por lo babosos, sino por... ¿Qué le pasa en la vida a un nopal? Nada. Si te están ocurriendo cosas, felicidades. Se está moviendo tu vida. A quien no hace nada, nunca le pasa nada. Entonces, es necesario que en nuestra vida sucedan cosas para que la energía se mueva. Para que nosotros veamos y nos pongamos más en contacto con esto, ¿verdad? Muévete, ponte a practicar. Vamos a leer. No se adelanta cuando se escucha y no se practica, porque la enseñanza debe de hacerse carne de uno. Ok, cada uno de nosotros debe de practicar esto hasta donde tu conciencia te dé. Hasta donde veas que eso es lógico, hasta que pongas en prueba eso. Y por eso en Metafísica decimos, no nos creas nada, ponlo en práctica y ve qué sucede. El segundo tipo de personas, vamos a leer. Personas que no estudian las enseñanzas recibidas. O sea, se quedan así, con lo que escuchan. Es una gran falta de atención no estudiar lo que se comunica. La enseñanza no se le presenta a todo el mundo y cuando no es valorada, se puede perder. Hay que estar pendiente siempre de la enseñanza, de recibir más, de aprender más, de estar atento de las sesiones, de recibir todo eso. ¿Por qué? Porque así es como uno lo va recibiendo de la mejor manera y eso pues se va haciendo parte de nosotros en nuestra vida. A través de los tiempos siempre ha habido las pirámides. La pirámide es justamente, ¿hacia dónde apunta? Hacia arriba. Hacia arriba, hacia Dios. En este caso, ustedes pueden ver que hay una pirámide muy famosa que es la pirámide de Maslow, que es la pirámide de las necesidades básicas. Pero aquí estamos hablando de la pirámide del antiguo Egipto. ¿Cómo ocupaban la punta de la pirámide los iniciados? En este caso los faraones decían que eran hijos de Dios. Eso quiere decir que eran personas con ciertas iniciaciones dentro de su vida y que por tanto ocupaban tal lugar. Entonces, ¿qué ocurre justamente con esto? Que después seguían los sacerdotes, personas ilustradas con conocimiento, los funcionarios, los jefes militares, los comerciantes, artesanos, campesinos y esclavos. Entonces, cuando uno empieza a estudiar metafísica, uno puede encontrarse en cualquier de estos, puede ser comerciante, puede ser campesino, puede ser militar, puede ser funcionario y demás. Pero ¿qué ocurre? Esto empiezas con el conocimiento. Y el conocimiento lo que te da es un poder. Cuando tú aprendes cosas es para que las utilices en tu beneficio y en la de los demás. Entonces, es necesario para poder tener justamente eso, empezarlo a practicar en nuestra vida, estudiar. En el templo de Luxor, a ver si lo tengo por acá, ¿dónde está? Había partes en los cuales en Egipto hay tres partes que tiene el templo. El santum santuorum, que es donde están solamente los sacerdotes llegan allí. Es donde está lo más alto, lo supremo, lo superior, donde están los jefes, donde solamente los sacerdotes pueden entrar. Después está como el campo de enseñanza, que es donde los nuevos sacerdotes, los nuevos que están entrando allí, comienzan sus estudios, llevan a cabo sus charlas y demás. Y luego hay un patio muy grande donde entra el público general. Para poder adentrar en los misterios, digamos, de la vida, del conocimiento, de las manifestaciones y demás, uno tiene que ir dando esos pasos, dando ese estudio. Y hasta donde quiera uno llegar, por supuesto, es así que se va dando el estudio de la vida y demás. Entonces, ¿qué hay que hacer? Muévete, ponte a estudiar, ponte a estudiar la instrucción que se te dé. Aprende de memoria los términos y definiciones que se te den. Aprende, asimile y proyecta. Eso es muy importante. Hay que estudiar, hay que repasar. Por eso siempre conviene estar leyendo los textos, los libros, hacer los decretos y demás, para que uno pueda estudiar. Esta es una imagen de Francis Bacon cuando era un niño. Francis Bacon fue la encarnación del maestro San Germán. Y justamente, pues, era un niño genio. Pero, ¿cómo nacen los niños? ¿Cómo nacemos todos? En blanco. En blanco, con la mente en blanco. Nadie nace sabiendo. Por más que sea la encarnación de quién sabe quién y demás, todos necesitamos, desde muy pequeños, venir y aprender. Entonces, es necesario, por eso el estudio. El estudio es lo que los griegos decían, que aprender es recordar. Posiblemente uno ya estudió este tipo de cosas, de interiores, del alma y demás, en tiempos pasados. Ahora los venimos a estudiar otra vez, pero los venimos como a recordar. A lo mejor ya teníamos eso presente, pero por eso uno viene, estudia, recapitula, adelanta. Y así es como nuestra mente se mantiene despierta en acción y con todo eso. Muy bien. Después está el tercer grupo, ¿verdad? Que son las personas que no se mueven a colaborar. Vamos a leer. Estudiantes excelentes que practican, pero no se mueven en nada. No levantan ni una silla en el grupo. Están en deuda con la jerarquía espiritual. Si las enseñanzas las recibes de forma gratuita, tú debes retribuir en algo lo que recibes. Si no, eres un deudor. Es así, ¿verdad? Siempre hay algo que uno puede hacer, algo en lo cual uno puede participar y colaborar. Muévete, ¿verdad? Ponte a acomodar sillas, limpie local, trae el material de apoyo. Siempre hay algo que uno puede ayudar desde donde uno se encuentra, ¿verdad? Siempre en las sesiones les pedimos, por ejemplo, que coloquen su sillita a un lado para después ya poder barrer y limpiar y lo que es concerniente. ¿Por qué? Bueno, porque esto es de todos. ¿Me entienden? Este es un centro de enseñanza que nos corresponde a todos y que todos, si queramos, lo podemos ver. Muy bien. Eso es justamente lo que nos obliga. Esa que está ahí es la rueda del Dharma. Esa rueda es la rueda que implica movimiento, que en nuestra vida tiene que haber movimiento para que las cosas sucedan. Muy bien. Esos estudiantes estancados, vamos a leer. Se estancan en condiciones, conceptos, formas y actitudes espirituales del pasado y no están a la vanguardia del conocimiento. Apegados a los esquemas del pasado, no han permitido abrir la puerta a las nuevas revelaciones. O sea, incluso, por ejemplo, alguien pudo haber venido a la charla de ayer y pudo haber dicho, no es que Román dijo esto ayer, yo hoy digo lo contrario. Y entonces, no, pues entonces, ¿qué es lo verdadero allí? Todo depende del momento en que nos encontramos, todo depende de la situación que estamos viviendo, ¿me entienden? Todo es un proceso que es vivencial del momento. Podemos recibir muchas veces esta charla, pero esta charla es única por el momento presente, por el momento de tu vida, por los que estamos aquí participando, y por eso todas las dudas, todo lo que preguntan, todas las inquietudes que tiene uno, se van así durante la sesión aprovechando y esta sesión se vuelve única. Y tiene mucho que ver con el momento de nuestra vida. Entonces, ya vimos, si no practicamos, no se mueve la energía. Si no estudiamos, no se mueve la energía. Si no colaboramos, pues no se mueve la energía. Se estanca por allí y eso, pues no nos sirve de nada. Y aparte, si nosotros nos quedamos como con nuestra mente, con lo que yo escuché hace un mes, con lo que yo escuché hace un año, con lo que me dijeron mis padres. Imagínense si nos quedáramos con lo que nos dijeron nada más desde que nacimos en la escuela. Prácticamente, pues no llegaríamos a ningún lado. Necesitamos todo el tiempo estar renovando nuestra conciencia, estudiando, preparándonos y demás para que eso suceda, ¿verdad? Entonces, muévete. Mentalmente rompe los esquemas y busca las nuevas tendencias de la era de acuario. El estudiante espiritual debe estar dispuesto al cambio. Es así. A lo mejor algo en tu vida se está moviendo, pero requiere que tú cambies la estructura mental. Tú quieres cambiar a lo mejor de hogar o ir a un lugar más grande, a una casa más grande y demás. Necesitas cambiar tu mente primero, como es adentro, es afuera. Necesitas ampliar tu mente para vivir en un lugar más amplio. Necesitas cambiar tu vida en el sentido positivo para entrar a un mundo más positivo. Entonces, así ocurre. Muchas veces uno entra a metafísica cuando está en ese proceso de transformación, o si no, justamente cuando entra uno a metafísica, se le viene a uno ese proceso. Puede ser que uno haya terminado una relación emocional con una persona. Puede ser que uno terminó un trabajo y esté en ese inter de cambio y de transformación. Puede ser que uno esté en ese proceso. Y si no, justamente debido a que estás transformando tu conciencia, te viene esa transformación. Te viene ese cambio. Y a lo mejor el grupo en el cual antes pertenecías de amigos y demás, ya nada, te dicen, andas muy positivo tú, ya no estás negativo, ya no criticas gente como nosotros, entonces ya no te queremos aquí. Y es así, son transformaciones que se van dando, ¿verdad? Pero bueno, es natural. Entonces, eso quiere decir que hay que mover la energía, ¿verdad? Entonces, no quedarse ahí estancados ni detenidos, ¿verdad? Los dormidos en clase, vamos a leer. Dorme antes de la clase para que no te des sueño. Mejor es que te quedes dormido en tu casa y así no haces el ridículo cabeceando delante de todo el mundo. Esa es una falta de respeto con los maestros y con los que comunican la enseñanza, ¿verdad? Entonces, hay que mover la energía, hay que estar despiertos. No te duermas ni física ni espiritualmente. Eso quiere decir estar atentos, estar despiertos, estar dispuestos y demás. Y bueno, por supuesto, vamos a ver que hay tres estados de la materia. Rajas, movimiento, tamas, inercia, descanso, estar inerte y sattva, equilibrio. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso es lo que ocurre en nuestro cuerpo. Nosotros sabemos los tres estados, ¿verdad? Sólido, líquido y gaseoso. ¿Qué es lo que ocurre? El estado gaseoso es donde las partículas están en mayor movimiento y como tú empiezas a calentar el agua y se vuelve gas, se vuelve vaporcito. Porque las partículas del agua se empiezan a agitar de unas a otras. Y cuando se agitan, ya no las puedes ver, se vuelve vaporcito. O sea, sí las ves, pero como vaporcito ya no están consistentes. Eso es justamente rajas, movimiento. Justamente, el estado gaseoso. El estado líquido sería como sattva, como equilibrio. Ni es gaseoso, ni está en movimiento completo, ni tampoco está sólido. Y tamas es el detenimiento. Cuando la vida está detenida es como el estado de hielo. Tú pones a congelar el agua y ¿qué es lo que pasa? Que las partículas se vuelven lentas, lentas, lentas y densas. Es así que nosotros tenemos que ver justamente estos tres estados de la materia. Y como en nuestra vida necesitamos a veces movernos. Cada persona tiene su propia presión, ¿verdad? Hay personas que dicen, no es que yo soy de presión baja. Y entonces son personas más suaves, que caminan más lentito. Esto, el otro. Y hay personas que son nerviositas. Necesitan estar haciendo algo, moviendo, cargando esto aquí, por aquí, por allá. Ellos son rajas. Es así. Entonces tamas, entre tamas y rajas es preferible rajas, movimiento. Estar activo. Y siempre tú debes de hacer tus decretos. No puedes permitir el desgano. La energía no te debe de controlar a ti. Tú debes de controlar tu energía. Y si tienes algo que hacer, di, espérate. Te echas agua y dices, yo soy energía. Yo no acepto el desgano. Yo soy el movimiento. Yo tengo fuerza. Yo tengo poder. Yo utilizo el poder de concentración, etc. Lo que sea necesario, ¿me entienden? Pero uno hace y se pone la energía. Si sabes, ya vas a irte a dormir y descansar y demás. Pues tu energía, ponla a descansar. Pero tú determinas eso. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Inercia o tamas. Vamos a leer. Es la inacción. La inercia. Lo destructivo. Lo que se estanca, retrocede. Las personas tamásicas son las que tienen apariencias de estancamiento. Muy bien. Cuando las cosas se estancan es justamente que estamos en tamas también nosotros. No nos movemos. Y ocurre así, pues, que hay cosas que no nos van a ocurrir dentro de nuestra casa. El amor. De tu vida no lo vas a conocer si no sales de tu casa. El negocio. Justamente, ¿qué es la palabra negocio? Es la negación del ocio. Negocio. Salirnos de la ociosidad, de la inercia, del estancamiento. Tienes que salirte de tu casa. Tienes que ir a tocar puertas. Tienes que ir a hablar con gente. Tienes que hacer llamadas. Tienes que estar pendiente de cosas. ¿Me entienden? Eso es de lo que debemos de estar pendientes. De que nuestra acción sea un negocio, por supuesto. O sea, que todo lo que hagamos sea negociar, salir y negar el ocio en nuestra vida. Entonces, es muy importante para que eso se mueva. Las finanzas suceden así. Nuestra vida, nuestras emociones, nuestras situaciones. Todo eso necesitamos moverlo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está. Para que no nos pase a nadie, ¿verdad? Mentalmente. Aquí en Metafísica necesitamos estudiantes despiertos. Que estén activos. Que digan, a ver, espérate. Eso no lo creo. Tengo que hacer eso para... Yo quiero ver en mi vida. Había un estudiante que un día decía, yo no entiendo el principio de ritmo. Quiero verlo en mi vida. Y entonces le vino. Y pudo ver claramente cómo venían siete años de vacas gordas y siete años de vacas flacas. En el sentido figurado, ¿verdad? O sea, cómo después de estar así, todo eso, este consistente y demás, luego se puso lento, despacio y demás. Es la ley del ritmo. Otro estudiante, yo les he contado de este caso, que trabajó desde prácticamente desde los 18 años hasta los 45 sin descansar. Pesadísimo. Y trabajaba para su familia y vivía para el trabajo y trabajaba para vivir y así. Era su vida el trabajo. ¿Qué es lo que pasó? Que la vida me le puso un stop a la de la fuerza. Este, pues nada, por una situación del negocio familiar, lo sacaron del negocio familiar y pasó desempleado, pues, varios años. Justamente por esa ley del ritmo. Por esa situación de, bueno, de que estás de un lado y la polaridad te jala al otro en automático. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente no descansa? Tienen que descansar a fuerza. Viene a una situación, una apariencia que los tumba en cama. ¿Por qué? Porque a fuerza necesitamos el descanso, necesitamos el relax, necesitamos la paz, la armonía, ponernos bien, etcétera, etcétera. Eso es sumamente necesario, ¿verdad? Entonces, en nuestra mente tiene que ser así. Nosotros tenemos que darnos cuenta de las cosas por nosotros mismos. Que no estemos inertes y que nos digan qué pensar. Hay que siempre meditar, observar y decir, a ver, a ver si esto es cierto, a ver si yo he comprobado esto en mi vida, a ver si esto es así, a ver si esto es acá. Y uno va meditando todo esto, ¿verdad? Para en algún momento llegar al equilibrio o sata. ¿Qué dice? Estado de la materia espiritual elevada y sabia, causante de la felicidad y de la armonía. Es así, ¿verdad? Una vida donde tengamos, cuando tengamos que actuar, actuemos. Cuando tengamos que descansar, descansemos. Cuando tengamos que bailar, bailemos. Cuando tengamos que comer, comamos. Eso es así, que nosotros gobernamos la energía y que la energía no nos gobierne a nosotros. Muy bien, justamente respecto al equilibrio, dice Cristian Dior acerca de la elegancia. Dice, la elegancia es un equilibrio entre sencillez, pulcritud, espontaneidad y distinción. El equilibrio, ¿verdad? Que es la elegancia. Pero todo lo que en la vida necesitamos es equilibrio. Pero bueno, si a lo mejor estamos en inercia, si nuestro mundo nos está moviendo, si estamos detenidos, parados y demás, tenemos que pasar ahora. A rajas, al movimiento. Muévete, actívate, salte de tu casa, haz tu agenda, pon reuniones, etcétera, etcétera. Ponte a mover la energía que es necesario, ¿verdad? Eso es rajas. Vamos a leer. Es el movimiento, la acción, lo que hace salir de la inercia y conduce a Sattva. Es así, para que la vida no nos obligue a salirnos de la inercia, nosotros tenemos que salirnos de eso. Eso es lo que la gente dice salir de la zona de confort, salirnos de nuestra casa, salirnos de la comodidad a veces que disfrutamos y gozamos. Muévete a la acción. Dicen, muévete a la acción a rajas. Vamos a leer. Para que a través de buenas acciones llegues a Sattva, la naturaleza espiritual, busca, investiga, lee, pregunta, piensa, llénate de acción espiritual y así verás cómo progresas velozmente. Es así, la acción nos va a llevar a ese progreso. Pero si no nos movemos, pues no nos va a llevar a ningún lado. Dice Albert Einstein, ¿verdad? La vida es como montar en bicicleta. Si quieres mantener el equilibrio, tienes que seguir avanzando. O sea, tienes que ponerte en movimiento. Tienes que poner tu vida a que se transforme. ¿Dudas hasta acá? Bueno, hay tres tipos de estudiantes de acuerdo a lo que yo he visto en todo este ámbito del estudio metafísico. Son las tres S. Número uno, los soldaditos. Son aquellos que tú ves en la charla de metafísica y los ves con cara de guatni, parece que estén entendiendo. Así los ves, así como que hacen ojos, como que a ver, sí, sí, cierto, a ver qué es eso que están diciendo por allí y demás, pero no fallan. Y a la hora de hacer sus secretos, hacen sus secretos, hacen su meditación, su estudio, están ahí en las charlas de metafísica y demás. Y uno puede decir, no, es que parece que no entienden nada, pero ahí están como soldaditos firmes en su propósito y demás. Y eso, ¿saben qué? Los hace que logren transformaciones. Los hace que resuelvan las situaciones que les vienen. Simplemente ser justamente soldaditos. ¿Verdad? Estar disciplinados. Son los disciplinados. Número dos, los sinceros. Son aquellos que participan de las actividades y demás y están al pendiente siempre de preguntar de esto, de lo otro. Siempre quieren aprender más. Dicen, a lo mejor, es que me hace falta todavía conocer más. Sí sé algunas cosas, pero quiero comprender más. Y entonces, esa sinceridad, llamemos la humildad, ese sentido de aprendizaje, de mantenerse aprendiendo, 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 nos lleva en un momento dado a lograr esas realizaciones. A que en su vida se les vengan todas esas manifestaciones, toda esa paz, toda esa armonía, toda esa tranquilidad y demás. Y el tercer grupo de estudiantes son los serviciales. Esos vienen a las charlas, tú los ves como que con cara de guata, así que también igual, como que no hacen preguntas muchas veces. No sabes si hacen sus decretos, si sí, si no, etc. Pero dicen, ¿sabes qué? ¿En qué ayudo? ¿En qué esto? ¿En qué el otro? Mueven la energía en ese ámbito y se ponen al pendiente y están atentos de cumplir y ir con todo esto que estamos viendo. ¿Y saben qué es lo que pasa con ellos? Les va también muy bien y empiezan a moverse, justamente por el servicio. Ustedes saben que cuando uno presta servicio, sobre todas estas cosas de metafísica, uno está prestando un servicio al de ahí arriba, a la vida. Uno le está retribuyendo a la vida algo. Uno, como no cobra por estas actividades y demás, lo que uno le está dedicando esto es a la vida, a Dios y todo esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que como tú le dedicas al que lo da todo, pues tu energía, tu entusiasmo y demás, pues esa misma energía te cubre tu vida. Y entonces es como un aspecto natural, ¿me entienden? Es como una retribución que uno hace por eso. Entonces ya se acuerdan, ¿verdad? Número uno, los soldaditos. Número dos, los sinceros. Y número tres, los serviciales. Ahora imagínense una persona que tenga las tres cualidades. Que sea soldadito, disciplinado, que sea sincero en su estudio, que esté puesto para aprender y que preste, y justamente se preste al servicio y demás, es lo que yo llamo la triple amenaza. Esa persona se va a volver indestructible. Nadie lo va a poder detener indetenible. Tenemos que estar prestos siempre justamente a estos puntos dentro de la enseñanza. Y bueno, para poder adelantar y para poder mover nuestra energía y mover nuestra vida y como debe de ser, tal cual cada uno de nosotros. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Muy bien. Entonces, pues vamos a ver justamente estos principios que tenemos dentro de la enseñanza. ¿Me pasas una de las tarjetitas de acá, por favor? La de principios. Perfecto.